¡Hola, doctor! Solo si es necesario Empresario Jóvenes millonarios ¿Qué problema le llega a la monada? Me preguntan pero no digo nada Y toda la vida como si el mundo se acabara No te llaman nunca mañana Siempre le suelto dinero a los texos en el casa Ellos son locos con mi llegada Si me toca paja bailar lambada Y no por la música sino por las balas Mi primera cubana fue gracias a la grama Piles de marihuana pasar por aduana Quieren ver mi cara en primera plana De verme caer se quedaron con ganas